¿Falta? ¿Cuánto les falta? Dijeron que el domicilio iba a ser rápido Que era express y mentiras Llevo acá esperando mucho tiempo Ay, esa gente que miente con lo de los domicilios Te vamos a enviar a un domiciliario pronto Y mentiras, llevo esperando acá un montón de tiempo ¿Saben? Creo que me voy a entrar El plan de hoy está arruinado chicos Tenía tremendo planzote hoy Que quería compartir con ustedes Y el domiciliario no vino a entregarme lo que quería Así que dejen un like Por este día arruinado ¿Qué es eso? Es una moto que la viene persiguiendo algo ¿Qué es eso? ¿What? ¿What? ¿Cómo hiciste eso? Soy bruja y tengo una moto Pero te teletransportabas Parecía que ni siquiera la estuvieras manejando Es la domiciliaria Ay, hasta me mareo No, no hagas eso, mis ojos Vale Escúchame, escúchame Tú eres la domiciliaria Así es, vengo a hacer tus domicilios Soy brujita Ah, eres la de Pociones.com A Rápido Express Exactamente La mismísima Y acá traigo mi motito Mira Muy, muy bonito Abra, abra, abra Y la desaparece Pues Y la voy a aparecer Uh, muy bien, muy bien Pero bueno Estamos hablando de otra cosa Trajiste lo que te pedí Uh Y acá lo tengo Justo lo que necesitas Pero Una cosa Es que Parece que no tienes muy buena reputación Con las brujas Oh my god ¿Qué? Ah ¿Qué hiciste? Ah ¿Qué me echaste? Socorro, auxilio Espera Espera, ven Acércate como esto Soy invisible No, no, es invisible Pero es como si me hubiera equivocado Al echar la moto Madre mía Mírense Por un segundo fui invisible Entonces eso es lo que vendes Me estabas demostrando un poco de tu producto Ah Sí, exactamente Entonces es lo que estás buscando, ¿verdad? Es lo que estoy buscando Es lo que estoy buscando Me funciona Dime cuánto es Con el domicilio incluido A ver Pues entonces La poción son 10 dólares Pero el domicilio Ok Vamos a dejarlo en 32 ¿Qué 32 dólares con el domicilio? Pero si la poción solo vale 10 Pero vengo de bien lejos La gasolina cada vez está más cara Y eso sí No lo puedo hacer con brujería Pero es todo lo que Usted sabía lo que tenía, ¿verdad? Hizo magia para saber cuántos billetes tenía, ¿verdad? Siempre con trampa No, yo Yo no No Esas brujas Un pajarito me lo dijo Bendito pájaro Bendito pájaro Siempre eres tú, pájaro El que me interrumpe Te voy a encontrar Y te lo juro que cuando te encuentres Te voy a romper el pico Pues mira, toma 32 dólares Y tú cubo de Y tú cubo Dame la poción Dame la poción Entonces ahí te doy la poción Oye, no lo vayas a usar para malas cosas Porque ya sabes El chamuco te jala las patas cuando haces eso Sí, lo sé Pero no te preocupes Yo esta poción de invisibilidad La voy a usar para lo mejor Es una inversión de tiempo Es una inversión Luego te cuento ¿Está bien, bruja? No te preocupes No haré nada malo Encuentro esto misterioso Muy misterioso Bueno, adiós Adiós, brujilla Ay, qué miedo Una bruja en moto, chicos ¿Alguna vez habían visto una bruja en moto? Denme acá en los comentarios Si sí o si no Porque Es la primera vez que yo veo una Mira, ahí dio la vuelta Pero chicos Ya la tenemos Uh, como pueden ver La tenemos al frente Es una poción de invisibilidad Así es ¿Cuánto tiempo dura? 8 minutazos Así es, chicos Tenemos 8 minutos para ser invisibles Y se preguntarán Pero, Juancho ¿Qué tiene que ver que estés tan contento Con un plan armado? Pues les voy a explicar Mientras me siento por aquí Chicos Pues hoy es el día oficial De que no hay agua en la ciudad Así es No hay agua en la ciudad Un día a la semana Pero, ¿qué tiene que ver esto Con lo que yo quiero hacer hoy? Mi casa Maneja otro acueducto Eso significa que yo siempre Tengo agua El día sábado Catanuncia siempre viene a bañarse En mi casa Y hoy La vamos a trolear Le vamos a quitar La toalla Que si tiene chanclas Se las quitamos Le vamos a poner agua caliente Hoy Vamos a trolearla, chicos Y no tardan en llegar Así que vamos a hacer Como que no está pasando nada Estamos acostados En nuestro sofá Y no hemos planeado Ningún plan malévolo Ahí está Vamos a quedarnos dormidos Pues a ver ¿Cuándo viene Catanuncia? Tengo mucha curiosidad, chicos ¿Ustedes creen que este plan Va a salir bien? Dejen todo el mundo Si sí o si no Acá en los comentarios Y recuerden comentar Trolea a Catanuncia Porque miren ¿Quién llegó? ¡Cuancho! Buenas, Catanuncia Feliz sábado ¡Feliz sábado, Juancho! ¿Tú sabes qué día es hoy? Claro Es el día de que te presto mi casa Para que te bañes Catanuncia ¡Sí! ¡Es el mejor día de la semana! Así es, Catanuncia Y como tú sabes Yo me voy a salir de esta casa Y te la dejo para ti ¿Ok? Muchas gracias, Juancho No vuelvas Por lo menos en dos horas Voy a tener un baño a fondo Menos mal que pagas el agua Sí, sí ¿Cómo que pago el agua? O sea ¿Le quitaron? Es decir que no es el día Sin agua en la ciudad Sino que ella no pagó el recibo ¡Cochina! Yo se lo voy a hacer pagar Ahora sí Ya Catanuncia se ha metido en el baño Chicos Eso significa que tengo el tiempo suficiente Para echarme esta poción encima Así que Vamos a ver cómo quedó ¡Cuancho invisible! Y... ¡Pum! En este momento Ustedes me pueden ver transparente Pero solo son ustedes Catanuncia no ve absolutamente nada Chicos Así que solo tengo que entrar a mi casa Ver dónde está Catanuncia Que obviamente está aquí abajo ¡Ala, la, la! ¡Miren, miren, miren! Podemos observarla A ver, vamos a abrir la puerta Sin que ya se den cuenta ¡Perfecto! ¡Ay, ya se ve todo! Voy a cepillarme los dientes Ok Se está cepillando los dientes Y lo que le voy a hacer Es cambiarle la pasta dental Por un poquito de jabón Ahí está Se la pongo Y listo Ahí se la puse, ahí se la puse Nada, nada, nada Ahí se la puse, ahí se la puse Ok, voy a cepillarme la jabón Le cambié la pasta dental Por jabón, chicos ¡Ay! ¿Por qué sabe tan fea la pasta dental? ¿Sabes cómo jabón? Pobre Catanuncia cayó En el primer troleo, chicos ¿Qué fue eso? ¿Una burbuja? Una burbuja Está siguiendo burbujas de jabón Con la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ve la barra! El cepillo Creo que no me voy a cepillar Hoy esta pasta de dientes Está bien rara Porque tengo que comprar esta Perfecto Ya se se está cepillando los dientes Ahora le voy a apagar el agua Para que vea Y que no esté calientita Y la está preparando Creo que me vio Está Bueno, entonces voy a hacer mis cosas ¡Ay, Dios mío! Va a brinar ¡Vamos, que llamo! Ok Esto sí no lo tenemos que mirar, chicos ¡Ay, Dios! ¡Dios santo! Se le aflojó la pomada ¡Oh! Y huele horrible ¡Ah! ¡Qué asco! Comenten Catanuncia pedorra Esto me dio mucho asco Esto me dio mucho asco Y apesta como si hubiera comido tamales con frígoles ¡Tirar de la cadena! ¡Miren, hasta un globo se puso negro! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, huele muy feo! ¡Ay, huele muy feo! ¡Huele muy feo! ¡Ay, no! ¡Mi agua! ¡Ja, ja, ja! Se dio cuenta que se la apague Y ahora tiene que esperar Tengo que volver a calentarla ¡Perfecto, perfecto! ¡Qué pereza! Bueno, entonces, mientras nadie me está viendo Puedo aprovechar para cantar Porque mi mamá no me deja cantar en casa ¿Va a cantar? ¡Ah, chivaña! ¡Uy! ¡Muara güeyu! ¡Agua voluma! ¡Canta horrible! ¡Uy, Dios mío! ¡Canta es muy feo! ¡Muy feo! ¡Sí fue! ¡Nadie! ¡Ay, porque hay una cámara! ¡Ay, mejor ni que la que fue la cámara! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Sí, era yo la cámara! ¡Perfecto! ¡Se la creyó! ¡Ah, es verdad! ¡Esto es incómodo! Bueno ¡Bueno! ¡Ya creo que se calentó el agua! ¡Así que va mi momento! Voy a dejar mi toalla por acá Y voy a quitarme mis zapatos por acá ¡Oh! Y voy a meterme en el baño ¡Perfecto, perfecto, chicos! Se acaba de meter en el baño Y lo que no sabe es que yo le voy a quitar la toalla Y los zapatos también ¡Ja, ja, ja! ¡Se los he quitado, chicos! Y ahora cuando se dé cuenta No va a tenerlos Y lo mejor de todo, chicos Es que lo que voy a hacer Es que voy a tirar de la cadena Para que ella les haga el agua súper fría Así que la voy a tirar en tres En dos En uno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Se tiró de la cadena! ¡Está bien fría el agua! ¡Ja, ja! ¡Para que aprendas! ¡Canta anuncia! ¡Para que aprendas! ¡Mire, mire, mire, mire! Bueno, tengo que ser fuerte Muchos estudios dicen que lavarse con agua fría Es bueno para la salud Así que ya va ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Más eres santa! ¡Qué valiente! Yo no me baño con agua fría Ni siquiera porque me obliguen, chicos A ver Voy a agarrar el pececito y se lo voy a tirar Ahí está ¡Ah! ¡El pececito! ¿Pero qué es esta? ¿Qué? No puedes meterte acá Es jabón Es malo para ti Déjate Ya sé, chicos Ya sé Le voy a inventar que hay un espíritu chocarrero A... ¿Cómo se dice? Atormentándola Ahí está ¡Uh! ¿Necesitas que te enojado? Soy yo Merlín el pez ¡No, Merlín! ¿Por qué te enojaste conmigo? ¿Por qué estás de helado, Merlín? ¿Por qué no te mueves, Merlín? Ah Ay, verdad Estoy muerto, creo Merlín, no fue mi intención Tú saltaste al baño Y estaba el agua muy fría Cualquiera puede ser muerto No, morí por eso ¿Por qué? Morí porque apestabas ¡Qué asco! Pero a los peces no le llegan olor en el agua Eh... Eh... ¡Glu, glu, 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 glu! Y no respiras, tampoco Estás muerto Bueno, Merlín Estás en paz Yo te quiero Soy otro fantasma ¿Qué? soy el espíritu de la gente que es el de la gente que se baña con agua fría así es y sé que si toco este botón rojo te va a salir muy caliente y te vas a quemar toma intenta ponerte la toalla pero si la lavo muy bien tonta que estás diciendo como me vas a decir eso míralas acá o sea me vas a decir que estas toallas están mal cuando yo mismo era la vez esta mañana le voy a dar la vuelta cuando anunció no estamos a no estás viendo que no sí 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 espera que oye qué qué guancho eres tú gata no soy un fantasma chocarrero oye por un momento este fantasma sobra bajo ancho cómo le hizo no házate la voz de una persona que te ama y por qué quieres que usen entonces una toalla que no es mía dámela así es perdón toma gracias au au y por qué me pegas oye cómo supiste que estaba acá porque me la tiraste de allá así es cierto también necesitas sus botas por si algo aquí están gracias bueno ya terminé de bañarme ok ya deja de tirar agua porque hay que cuidar el agua perfecto quería decirte una cosa si no quieres que te adormente toda la vida tienes que depositarla juancho aaaah que atrevido qué pasó cochilo qué haces acá hacia el entonces uuuu se me pasó el efecto verdad eres un cochilo atrevido aaaah te atreviste a mirarme aaaah eres un atrevido vete no era mi intención auxilio me voy me voy me voy me voy que no vuelvas a esta casa es mi casa por eso pero qué acaba de pasar me acaban de sacar de mi casa la poción perdió el efecto kata descubrió que era yo y me volví imbécil le mostré lo de la toalla y fuera bueno pues yo estaré durmiendo aquí ok alargo bueno bueno me voy chicos hasta el video de hoy voy a ir a buscar un nuevo hogar no dependo de esa kata anuncia ni de nadie todo el mundo deje su like porque yo me voy nos vemos ¡Suscríbete!